... Podemos observar como de manera clara los automovilistas que circulan por el carril de la derecha tienen que invadir el carril izquierdo por la falta de espacio Aquí vemos un camión de una empresa repartidora y vemos un camión también urbano Bueno, esta situación hoy era desencadenar accidentes en un cercano plazo